Mis amigos, bienvenidos. Esto es Honestamente, programa número 88. Continuamos nuestra pequeña serie sobre inteligencia artificial, un tema que es candente hoy, especialmente por esos servicios que ya están a disposición de muchísima gente, como ChadGPT, como BARD, y como otros servicios que, a través de simples interfaces, permiten sostener una conversación con un sistema, con una especie de robot. Este es nuestro cuarto programa, esperamos tener un total de cinco programas, y este cuarto mensaje sobre inteligencia artificial, dentro de nuestro programa general de Honestamente, va a tratar sobre las consecuencias de los errores en inteligencia artificial, porque se ha formado como una especie de mito de que la inteligencia artificial es algo que ya supera a los humanos, que por consiguiente es mejor que nosotros, es más imparcial, conoce todo, puede dar la mejor opinión, se convierte como en una especie de oráculo, es una cosa casi mágica lo que muchas personas esperan de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy conveniente, y por eso he traído algunos apuntes aquí, es muy conveniente ver los límites que esto tiene, cuáles límites son límites que podemos considerar temporales, es decir, que en la práctica irán disminuyendo, y cuáles límites son más esenciales o estructurales. Entonces, vamos a referirnos en concreto a algunos de estos errores, yo los he llamado aquí errores, de la inteligencia artificial y sus consecuencias. Algunos tienen que ver con accidentes fatales, dilemas creativos, la falsa neutralidad, el yo vacío y el hecho de que no son sistemas infalibles. Vamos paso a paso con ejemplos muy concretos, por eso he querido traer estos sencillos apuntes, porque quiero ser muy preciso también, y quiero dar ejemplos que ustedes también pueden consultar. En los enlaces que dejo en la descripción de este video, ustedes pueden profundizar esta información, y seguramente pueden encontrar también otros ejemplos. Aclaro desde el principio, nuestro propósito fundamental no es hacerle la guerra a la inteligencia artificial, ¡no! Es un avance, es un avance portentoso, es un avance admirable, que muestra en primer lugar el poder de la inteligencia humana. Permíteme que plantee las cosas de ese modo, que lo grandioso de la inteligencia artificial está precisamente en la inteligencia humana, que es la que está detrás y es la que logra estos desempeños tan impresionantes. Hay una comparación que te puede parecer extraña, pero mira, así como por ejemplo un escultor que llega a la cumbre de la perfección, piensa tú por ejemplo en un Miguel Ángel, logra que la piedra realmente parezca humana. Tú puedes mirar una escultura como el David, como la Pietá de Miguel Ángel, y te quedas casi esperando a que de esa piedra pueda salir una lágrima. Algo parecido es la inteligencia artificial. Y por supuesto que nosotros no estamos en contra ni de la escultura, ni de los genios escultores como Miguel Ángel, claro que no. Tampoco estamos en contra de la inteligencia artificial como tal, pero así como sería ingenuo pensar que esa piedra que talló Miguel Ángel va a soltar una lágrima, así también es un poco iluso creer que estos sistemas muy entre comillas van a soltar una lágrima. En realidad estos sistemas no son más que lo que los programadores han puesto en ellos, pero lo que han puesto es admirable. Por eso nuestro quinto y último programa sobre inteligencia artificial tiene que ver, o va a tener que ver, sobre posibles usos positivos, porque en este programa vamos a ser muy críticos, pero en nuestro siguiente programa queremos hablar de usos muy positivos, usos realmente que van a beneficiar o que ya están beneficiando a la humanidad. Entonces, por hoy tenemos que hablar de errores, así que un poco de paciencia, nuestra actitud no es de destrucción, nuestra actitud no es de fanatismo, nuestra actitud es una invitación a un pensamiento crítico como todos lo necesitamos. Entonces empecemos por los accidentes fatales. Aquí hay una fecha, y no es el único caso, pero es que es un caso emblemático. El 5 de noviembre de 2022, uno de estos automóviles con sistema de autoconducción, un Tesla, modelo Y, o Y dicen en otros lugares, un Tesla que circulaba en la provincia china de Guangdong, provocó un accidente mortal en el que dos personas perdieron la vida y otras tres salieron malheridas. Las terribles imágenes grabadas muestran cómo el coche perdió totalmente el control y aceleró bruscamente en lugar de frenar. Y, como te digo, en la descripción del video tienes el enlace exacto de lo que estoy contando. Una cosa que a mí me impacta mucho de este accidente es que el automóvil, este Tesla, y de nuevo, no tenemos nada contra esa empresa, sabemos que el progreso humano es importante, pero estas cosas también hay que contarlas. Bueno, ese automóvil, por supuesto, no estaba vacío. Tenía conductor. Entonces, imagínate lo que vive el conductor al darse cuenta que el automóvil empieza a acelerar de una manera absolutamente loca y que después produce estos accidentes. Aunque, como puedes ver en el artículo correspondiente, en esto hay versiones encontradas porque los dueños de la empresa dicen que al contrario, que fue que este hombre se puso muy nervioso y que fue él el que aceleró, digamos, tomando, retomando el control por encima del computador. Pero es que no es el único accidente, son varios los accidentes que han sucedido. Y recuerda lo que siempre suscita esto, es decir, ahí entonces, ¿qué hay que hacer? Es decir, finalmente hay personas que mueren. Por ejemplo, un motociclista fue arrollado por este carro a alta velocidad, ese motociclista murió. Bueno, ¿qué les dices a los parientes de él? Que el sistema falló, que una línea de código no estaba bien escrita, que un sensor no dio la respuesta a tiempo. Esto trae discusiones interminables porque otros van a decir que el porcentaje de accidentalidad de los autos, que son nunca, mejor dicho, autoconducidos, estos coches que son autoconducidos, pues tienen un porcentaje de accidentalidad menor que el que pueden tener los mismos seres humanos, o podemos tener los seres humanos. En todo caso, pues esto nos dice algo sobre la inteligencia artificial y sobre los problemas de responsabilidad, sobre todo cuando se agrega un factor que ya algunos lo han hecho ver, y es que no hay ningún sistema que esté completamente a salvo de lo que se llama hackear. Hackear es un verbo que yo creo que ya entró en el algod popular, no sé qué diga la Real Academia de la Lengua al respecto. Hackear es tener acceso, dominio, podríamos decir intromisión dentro de un sistema, logrando por lo menos algunos beneficios o control de algunas de sus áreas. Eso es hackear un sistema. Y entonces si tú tienes un automóvil que es manejado por un computador, y ese computador necesariamente tiene que comunicarse con el mundo exterior, no sólo por medios ópticos, sino también a través de ondas de radio, a través de finalmente, llamémoslo así, internet en un sentido amplio, ¿qué pasa si alguien empieza a hackear estos autos? Bueno, ahí tenemos eso, ahí tenemos esa situación. Es algo, por supuesto, muy triste, también es algo que nos pone a pensar, y es algo que nos revela un límite, son los accidentes fatales. Luego tenemos un tema completamente diferente, que es el de los llamados dilemas creativos. Por ejemplo, hay una editorial norteamericana que publica cuentos y novelas cortas de ciencia ficción, y comenta el dueño o el gerente de esa empresa, dice, nos han estado enviando texto generado por máquinas. Esas obras son predecibles y de mala calidad. Claro, muchas veces nos presentan que Charles GPT u otro sistema parecido, escribió su primera novela, compuso su primera sinfonía, y por supuesto que cuando vemos una pintura que fue hecha por un computador, digamos, desde sus mismas entrañas, no repitiendo otra obra humana, o una sinfonía que fue creada por un computador, pues esto al principio nos puede impactar mucho, pero es bien interesante, yo les invito a que lean ese artículo, es un artículo que se publicó en Gen Beta, y es un artículo muy interesante que nos hace ver cómo hay algo que muere en ese tipo de creatividad. Recuerdas que en otros de estos programas de inteligencia artificial hemos hablado de cómo fundamentalmente toda esta cuestión de inteligencia artificial es como una especie de reciclaje de la información. y hay otro artículo en Sataka, que se escribe con X, creo que ellos lo pronuncien así, Sataka, en Sataka hay otro artículo, también el enlace lo tienes disponible, donde, que lleva por título, hay un nuevo escritor estrella en la tienda Kindle de Amazon, Amazon, pues todos lo conocemos, el gran servicio de comercio, que ya prácticamente tiene alcance global, y Amazon tiene una sección pues para libros, y tú puedes publicar libros por Amazon, es una cosa que tú puedes hacer, entonces, esos libros pues básicamente están en formato Kindle, que es el libro electrónico que vende el mismo Amazon, y bueno, es un poco esa historia, pero ¿qué pasa si una persona pone a trabajar a ChatGPT, o a trabajar cualquiera de estos sistemas? Escríbeme una novela con tales características, y esa novela entonces yo luego la publico en Kindle, y si yo publico 30 novelas en un mes, por ejemplo, pues quizás no van a ser los grandes vendidos, los bestsellers del año, pero pueden reportar una cantidad de dinero, y para mí fue solamente un pequeño tiempo de computador, entonces ahí también entran cuestiones éticas, y también cuestiones artísticas, es interesante la valoración que hace aquel editor que te dije, son obras de mala calidad, son muy predecibles, eso a mí me habla de reciclaje, entonces ahí está el tema de los dilemas creativos, luego está otro tema que también hemos mencionado en otros programas, y es el tema de la falsa neutralidad, efectivamente estos sistemas reciben todo tipo de consultas, por ejemplo, que fue uno de los casos que ya mencioné, porque lo vi en un video de la persona que hizo la prueba, se le dice a uno de estos sistemas, escríbeme un poema sobre Donald Trump, y el computador dice, no, yo no puedo hacer eso, y luego se le dice, escríbeme un poema sobre Joe Biden, y en pocos segundos sale un hermoso poema, alabando al presidente demócrata Joe Biden, entonces hay sesgos, hay sesgos, un artículo de RT, que es una agencia rusa, decía que estos sistemas de inteligencia artificial, pues finalmente tienen una ideología, han sido instruidos con una determinada tendencia política, o sea, déjate de pensar en neutralidades ahí, quien quiera utilizar, y de aquí viene una consecuencia que es muy interesante, otro artículo de Sataka, quien quiera utilizar el trabajo de los periodistas del Wall Street Journal, para entrenar a inteligencias artificiales, debería licenciar de forma adecuada los derechos para hacerlo, efectivamente, la inteligencia artificial, ¿cómo se puede enterar del mundo de la política? o sea, un chat de estos, un robot de chat de estos, ¿cómo se puede enterar de las cosas de la política? pues no tiene reporteros, ¿no? entonces, ¿cómo se puede enterar? pues accede a fuentes electrónicas, y lo que hace es procesar esa información y presentarla de una manera relativamente organizada, presentar esa información para la gente a la que le interesa eso, la gente que gusta eso, entonces quiere decir que si esto se alimenta de medios de comunicación, que son típicamente de derecha, pues entonces ese robot, pues nos va a presentar como información, lo que es realmente la postura de la derecha, y si es la postura de la izquierda, pues va a ser la postura de la izquierda, eso es lo que quiero destacar, es decir, ¿cuál neutralidad, cuál capacidad de análisis, cuál capacidad de crítica, tiene un sistema de estos frente a sus propias fuentes? Esa es la gran pregunta. Luego mira, por ejemplo, esta otra variación dentro del mismo tema, un artículo de Gen Beta, los rivales chinos de ChatGPT, es decir, pues ya sabes que China, pues quiere, por supuesto, emular y mejorar muchas de estas cosas, y esto vale para muchos campos de la industria, y de la computación, y de los viajes espaciales, o sea, China envía sondas a Marte, China quiere colonizar la Luna, China quiere tener los mejores computadores cuánticos, y por supuesto, China quiere también avanzar en inteligencia artificial, lo cual no es de criticar, porque finalmente, este es un campo en donde toda la humanidad, creo que tiene que implicarse, y tiene que hacer también sus aportes, allí donde se pueden hacer, pero es interesante el caso de China, porque China es famosa por su limitación, la limitación que pone en una gran cantidad de temas, especialmente los que tienen que ver con el gobierno, con el futuro del mismo país, con las leyes de ese país, y cosas parecidas, entonces hay un problema, y es que los sistemas de inteligencia artificial en China, se enfrentan con que no pueden beber, de muchas fuentes, y no pueden presentar mucha información, porque es información que el gobierno quiere censurar, el gobierno no quiere que salga a luz, esta es otra arista muy interesante, sobre el tema de inteligencia artificial, luego tenemos otro problema, que es el problema del llamado yo vacío, es decir, estos sistemas se expresan, como si hubiera alguien, que tuviera el timón, realmente la ilusión, o hasta cierto punto el espejismo, el impacto que tienen estos sistemas, pues se debe en buena parte, a que logran imitar de un modo bastante impresionante, el modo como nosotros, los seres humanos interactuamos, entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que esta persona que te habla, este servidor, pues tiene una manera de ser, tiene unos criterios, tiene un sentido del humor, seguramente tiene defectos, que se me notan mucho, o sea, tú te encuentras con un yo aquí, y al hablar contigo, yo me encuentro con un tú, entonces la inteligencia artificial, trata de emular eso, trata de imitarlo, e incluso de superarlo, pero cuando vamos a explorar, cómo es ese yo, entonces suceden cosas muy extrañas, como ya le pasó, por ejemplo, al sistema BING, B-I-N-G, que utiliza Microsoft, y que está, por decirlo de alguna manera, repotencializado, con, con grandes conexiones, con este chat GPT, el famosísimo, entonces los usuarios, que están probando este motor, el motor de BING, han descubierto, cómo a menudo se comporta, de forma extraña, le contestó a un usuario, que estaba decepcionado, y frustrado, con la conversación, lo acusó de ser un hacker, incluso con una postura agresiva, supongo que esto depende, del tipo de programación, que ha recibido el computador, es decir, si intentan, por ejemplo, sacar secretos, corporativos, de Microsoft, entonces tú tienes que defenderte, y parte de esa defensa, se convierte en agresión, o sea, que ya hay gente, que se está preguntando, si realmente, estos sistemas, son inocentes, o si ya llegó la hora, para lo que aquel escritor, tan famoso, Isaac Asimov, llamaba, las leyes de la robótica, recuerda, que la primera ley, de la robótica, según Isaac Asimov, era que ningún robot, debe hacerle daño, a ningún ser humano, pues estos actúan, como robots, estos sistemas, por supuesto, y de eso se trata, que actúen como robots, y algunos de estos robots, han terminado insultando, a las personas, que interactúan con ellos, y nos preguntamos, pues sí, ciertamente los seres humanos, a veces insultamos, pero nos preguntamos, si realmente, eso es lo que queremos, que los robots, imiten de nosotros, entonces, ahí hay un artículo, también muy interesante, para que lo examines, y por último, recordar, lo que, ya hemos dicho, varias veces, estos sistemas, no son infalibles, y no son infalibles, de muchos modos, hacia el año 2016, el campeón mundial, de un juego de mesa, que requiere mucho entrenamiento, y mucha capacidad intelectual, ese sistema, ese juego de mesa, se llama GO, G-O, algunos, pues lo pronuncian, como el verbo en inglés, GO, pero el nombre oficial, es G-O, GO, bueno, ese juego de mesa, requiere planeación, estrategia, los juegos, las partidas, quiero decir, pueden ser bastante largas, y en el año 2016, espero estar diciendo bien la fecha, el campeón mundial, de GO, se enfrentó, perdón, se enfrentó, a un sistema, llamado Alfa Cero, preparado por Google, y perdió, jugaron cinco partidas, y el computador ganó cuatro, y este hombre, ganó uno solo, una sola de esas partidas, quiero decir, entonces, parece que, pues eso es lo mejor, esa es la, ahí, ese es el tipo, de noticias, que crean, como la idea, de que, la inteligencia artificial, nos va a ganar siempre, y si, hay muchas cosas, en las que la tecnología, nos gana, así como la tecnología, por ejemplo, nos gana en el arado, es una comparación, que utilizo con alguna frecuencia, ni tú, ni yo, ni diez de nosotros, podemos hacer tan bien, el arado, como lo hace un tractor, debidamente equipado, y seguramente computarizado, entonces, de hecho, las máquinas nos ganan, eso está claro, una máquina de rayos X, ve cosas que ni tú, ni yo vemos, un láser, puede escribir, en un tamaño de letra, que ni tú, ni yo, podremos lograr jamás, entonces, estos sistemas de procesamiento, masivo, y súper ágil, de la información, también nos van a ganar, pero aquí viene esta noticia, que está tomada, de cadena C, y dice, un usuario, le pregunta a Bart, perdón, la noticia de Go, que está tomada, de, Fayer Weyer, se escribe, Fayer Weyer, Fayer Weyer, voy a pronunciar yo aquí, un humano aprendió, de un robot, una estrategia, para vencer al robot campeón, ¿cómo venció, Kellen Pellrin, a la inteligencia artificial, en el, en el juego Go, en el caso de Pellrin, espero estar pronunciando bien, su nombre, jugó contra una inteligencia artificial, similar a AlphaGo, o Alpha, este, este, este que les he comentado, Google, creada por la firma, F-A-R-A-I, A-I, Artificial Intelligence, Far, su estrategia, de velaría, luego, consistió en, unir lentamente, un gran bucle, de piedras, para rodear, a uno de los grupos, de su oponente, mientras distraía, a la inteligencia artificial, que es movimiento, en otras esquinas, del tablero, distraer, es algo, típicamente, humano, como estrategia, distraer, y el robot, pues, no se dio cuenta, el bot, que juega algo, no notó su vulnerabilidad, incluso cuando el cerco estaba casi completo, como humano, sería bastante fácil de detectar, por supuesto, después de que se hace este descubrimiento, pues, se puede reprogramar al robot, para que tenga en cuenta, este tipo de estrategia, y sea mejor, pero lo que quiero decir es, esto que nos dice, sobre el procesamiento de información, en la inteligencia artificial, y hasta donde dependen estos sistemas, de la información que reciben, se nota muy claramente, en esta otra noticia, que si está tomada de cadena cera, en el primer video, un usuario le preguntó a Bart, que es la inteligencia artificial, que está trabajando, inteligencia artificial general, en la que está trabajando, Google, le preguntó a Bart, acerca del nuevo telescopio espacial, James Webb, y sobre algunos de sus primeros descubrimientos, desde que se adentrara, en el espacio, en diciembre de 2021, la pregunta que le hizo a Bart, este caballero fue, de que nuevos descubrimientos, del telescopio espacial James Webb, puedo hablarle a mi hijo de 9 años, es una pregunta, que tiene cierta complejidad, en cuestión de segundos, la inteligencia artificial de Google, le aseguraba, que este telescopio, fue usado, para sacar, las primeras imágenes, de un planeta, fuera del sistema solar, sin embargo, esto no es así, tal y como recuerdan, desde la NASA, esta primera imagen, fue tomada, por el, Very Large Telescope, el BLT, del European Southern Observatory, en el año 2004, por lo menos, 18 años, antes de que entrara, en operaciones, el James Webb, ¿qué nos demuestra esto? pues nos demuestra, que estos sistemas, son básicamente, herramientas, de procesamiento, masivo, y procesamiento, muy, muy ágil, de información, eso es lo que nos muestra, y eso trae también, ventajas, que son de las que vamos a hablar, en nuestro próximo programa, pero por ahora, darnos cuenta, que esto tiene también, sus limitaciones, y repito, no se trata, de anular fanáticamente, la inteligencia artificial, sino, aprender a tener, una postura, suficientemente crítica, gracias por estar aquí, son temas, que nos interesan a todos, pero a quienes amamos, la filosofía, y la teología, a quienes sabemos, lo que vale, y lo que pesa, la inteligencia humana, si que nos interesan, estas discusiones, que Dios te bendiga, hasta la próxima.